Muy buenas a todos chavales, bienvenidos aquí a un nuevo videito Estamos en la reacción de Básicamente no se acaba de salir la canción Es una locura, vale, pero bueno, os digo el nombre Por lo menos, solo y vacía Anuel y Casper mágico sale por el Por el canal de Flowlamuy Por eso lo va a venir menos gente al principio Pero luego me ha pegado un boom de la leche, como siempre Así que nada chavales, os animo a suscribiros desde este momento Al canal, que vais a tener todo tipo de reacciones De hecho, si vosotros hacéis música Tenéis el correo en la descripción ahora mismo Que tenéis que ir a darle fuego, vale Si tenéis música y pasadme por ahí vuestra música Y bueno, seguidme en todas mis redes sociales por aquí Que sería impresionante, vale chavales Esa vaina sería impresionante Y bueno, también avisaros de que voy a hacer un sorteo próximamente Pero me gustaría que colaboraseis desde ahora mismo Con nuestra marca Que nos patrocina actualmente, que es Rizer, vale Así que nada, tenéis su página web En la primerísima línea de la descripción Y si queréis compráis ropita con mi código Os lo agradezco muchísimo Durante la primera semana están en ofertas muy suculosas Y yo me he comprado ya algo Así que os recomiendo que vayáis también a darle fuego Así que nada chavales Vamos con la reacción Solo y vacía Vámonos ahora mismo Tiene copyright gente Entonces voy a ir tranquilamente, vale No va a ser muy monótono Pero voy a ir tranquilamente Se me ha parecido O lo juro que de primera se me ha parecido a Rihanna Pero por la carísima O sea, digo Rihanna que hace aquí Por la cara, ¿sabes? Ah, bueno, que ya patrocina O sea, ya patrocina Ya hace estos beats O be on the drums O sea, que o be on the drums Ha pasado de Pablo Londra, Beat Liga, X O sea, Karol G A tirarse ya a estas locuras Vale, bien, tío ¿Por qué? Vamos a ver, no sé si a vosotros os pasa igual ¿Por qué? Estos inicios de canciones son clave, tío Porque empiezan muy tranquilito Y luego dices ¡Vaya! 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 Seguramente ahora en un ratito diremos ¡Vaya! ¿Pero por qué son así, tío? ¿Por qué lo sabes hacer también en los inicios de canción, tío? Es el dios del trap Lo dice el mismo ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Tema Tema del mes Ya está Punto Uno Tema del mes Ya está Se acabó, gente No hay nada que hacer aquí ¿Vale? Lo siento muchísimo Pero se acabó No hay discusión posible a esto Tema del mes Y se acabó Ya está Esto es como la de las Yeezy ¿Vale? Se me parece a la de las Yeezy Porque En sí Esta Noel que estoy viendo Ahora mismo me recuerda Justo cuando salió de la cárcel Y salió ese álbum Que luego ya salieron las canciones Las canciones de después Que son así Más rítmicas Más moviditas Más duras Esto es muy duro Pero a la vez muy No sé Muy bacano, gente Es muy bueno O sea, lo siento muchísimo Pero es que es muy buena O sea, no tengo otra cosa que decir Chapo, me quito todo Y me voy de la vida Sinceramente Qué locura de tema Es muy bueno Y bueno La autotune en Anuel No se nota casi ¿Qué queréis que diga? Es que lo he escuchado tanto Que en serio Cuando escucháis a un artista tanto No tengo voz Pero porque estoy preparando Una cosita para vosotros Muy especial Básicamente cuando estás Tanto tiempo así Escuchando a un artista Ya te da igual O sea En sí Hemos visto como Anuel canta Porque lo vimos en un vídeo Lo tenéis por el canal Llevo un poquito de spam Pero básicamente Sabemos lo que hay, gente Sabemos lo que hay Y sabemos los temas En sí valoro más En Anuel En vez de cómo canta Cómo lo sabe hacer Con esa voz Entonces Clave No sabía Sabía que cuando casi Que termina su parte Dice Hasta luego Su forma de decir Me voy Es Ua Ua Baby Es su forma ¿Vale? Lo siento muchísimo Pero Anuel No habla Anuel se levanta Y para decirlo a su madre Dice Ua Es que está loco Muy bien Muy bien Es temática Lo de siempre ¿Vale? Lo de tipo Me dañó Etcétera Tal Pero Es lo que he dicho antes Valoro más Cómo se ha ven Utilizar su voz Cómo se ha ven Tirar con las líricas Y eso De tanto escuchar canciones Que otras cosas ¿Vale? O sea Valoro muchísimo Más el primer impacto Que me pega Que esta canción Ha sido brutal De hecho Va para mi playlist De Spotify Ahora mismo Si queréis algún día La playlist Me la pedís por ahí Por comentarios Y os la paso Y Básicamente valoro más El impacto Que me da primera Y cómo sabe manejar La lírica Y En sí Desenvolverse la canción Que Más técnico De tanta ¿Sabes? Aquí se ha cogido No sé si el verso La ha hecho Cásper o Anuel Pero uno de los dos Se ha dicho Esto es para mí también Para terminar Para mí también Pero es que está muy guapa O sea No sé Ponedme por comentarios Que os parece Porque a mí me parece Que está tremenda O sea Está muy muy buena Por cierto Yo no sé Si os habéis fijado En algún momento En el videoclip Pero me parece Muy abstracto todo ¿Eh? Anuel en una cruz gigante Luego Cásper en una sala Es muy abstracto O sea Seguramente este videoclip Haya valido millones O sea Millones Muchos Muchos dinero En comparación Con uno que se haya podido grabar En la calle Que se haya visto más cosas Os lo digo en serio Estos videoclips Nunca los entenderé Pero están ahí Simplemente Están ahí ¿Y qué pasó? Ahora está Solo y vacía Solo y vacía Es que Lo interpretas literal Y es muy Es muy duro ¿Vale? Es muy duro Es que no sé Y bueno Luego una serpiente aquí No hay excusa ¿Vale? Simplemente No hay excusa Y bueno Y tan tranquilos ¿No? Que se quedan Pues ya está Gente Pues ya está Hasta luego ¿Qué os ha parecido? A mí literalmente Me ha parecido una locura A mí me ha parecido Un espectáculo de canción Así que nada Espero que eso Que os haya gustado Gente Seguid dando vuestro like Seguid dando todo vuestro apoyo Recordad que tenéis En el vídeo anterior a este Reaccionando a mis subs Las canciones que vosotros Me mandáis Recordad que tenéis Totalmente el correo Para mandarme las canciones ahí Iros a verla Que si llega a 50 likes Este domingo Subo otro capitulito Y quien sabe Si puedes entrar tú Vámonos gente Hasta luego